Grupo de presión 1500 gemelo. Grupo para caudales de 1500 litros hora. Este equipo es perfecto para instalaciones críticas como aeropuertos, hospitales o centros de datos. Equipo gemelo que duplica los componentes críticos para aumentar la fiabilidad. Incluye un sistema de detección de derrames por infrarrojos. Salida de seis señales para informar del estado y las alarmas a la central BMS. Gracias por ver el video.